Son la dedo, son la dedo Estoy sintiendo mi cuerpo vibrar Sensaciones que vienen y van La adrenalina me invade ya Los nervios no puedo controlar Es como el fuego dentro de mí Es el amor, lo veo venir Es un herido, es un herido Lo puedo sentir Es un herido, es un herido Ya estás aquí Es un herido, es un herido En mi corazón Es un herido, es el amor Es el amor Con cada herida yo recordé Que el amor también puede doler Puede doler Pero al mirarte me transformé La ilusión nació una y otra vez Es un herido, es un herido Lo puedo sentir Es un herido, es un herido Ya estás aquí Es un herido, es un herido En mi corazón Es un herido, es un herido Es el amor Es un herido, es un herido Lo puedo sentir Es un herido, es un herido Ya estás aquí Es un herido, es un herido Y mi corazón es el amor Es el amor, es el amor No puedo sentir, ya estás aquí Es el amor, es el amor Lo puedo sentir, ya estás aquí Es el amor, es el amor Lo puedo sentir, ya estás aquí